Bueno, antes de presentarlo a Mario, quiero decir dos palabras sobre el Dr. Ranguel Caputo. Después de haber iniciado sus investigaciones en Córdoba y después de un estadio en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, el Dr. Caputo regresó a Inglaterra y formó parte del equipo del Dr. Federico Lelvar y realizó investigaciones muy importantes que fueron decisivas para los trabajos que posteriormente fueran reconocidos con el premio Nobel al que honró al Dr. Lelvar. Además, bueno, después el Dr. Caputo desde el año 1963 incorporó la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y tuvo la enorme suerte en los 70 de tenernos al Dr. Bernardello y a quien habla como alumnos, ya que los estudiantes de Biología en ese momento cursábamos Química Biológica en la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces nosotros pudimos sentir, digamos, el peso de tener al Dr. Ranguel Caputo como nuestro profesor. Un hombre destacadísimo con todo tipo de honores y de premios, pero bueno, no voy a detenerme demasiado ahora. Voy a presentar rápidamente a Mario Tagliazuki, que ha sido elegido entre siete postulantes como creador del premio Ranguel Caputo en la Especialidad Físico-Química y Química Inorgánica por un jurado integrado por los doctores León y de Sereno, Gerardo Fidelio y Néstor Katz. El Dr. Tagliazuki es licenciado y doctor en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y luego de finalizar su formación doctoral realizó una estadía postdoctoral de cinco años en la Universidad de Northwestern en Chicago, donde realizó estudios teóricos y experimentales en nanotecnología y materia blanda. Actualmente se desempeña como investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía en Buenos Aires, donde ha establecido, ha formado un grupo de investigación en materiales blandos. También se desempeña como profesor adjunto, con dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. El Dr. Tagliazuki junto con su grupo estudia distintos tipos de materiales blandos con un enfoque químico-físico. Entre estas actividades se destacan sus investigaciones de los procesos de autoensamblado de surfactantes, nanopartículas y polímeros empleando métodos teóricos basados en mecánica estadística. Mantiene colaboración activa con otro grupo de investigación de la Argentina y de los Estados Unidos y ha recibido financiamiento importante de distintos organismos de promoción científica. Además de la labor de investigación, el Dr. Tagliazuki ha participado en trabajos de vinculación con el sector productivo, desarrollando modelos físico-químicos para dos empresas nacionales. Bueno, para quien le gustan los números, a mí me encantan los números de escopo y todo este tipo de bases de datos cienciométricas, debo decir que el Dr. Tagliazuki registra 74 artículos publicados, para una persona de 40 años es verdaderamente notable, y tiene un índice H de 24. Para los que no saben lo que es el índice H, digamos, es una medida que combina la cantidad de trabajos publicados con la cantidad de citas que reciben esos trabajos por parte de los colegas. Tiene un número de 1.590 citas. Y además, lo que es sorprendente, en el año 2020, en lo que va del año 2020, presenta ya 7 publicaciones en revistas de excelente nivel. Por lo tanto, más que merecido tiene el premio Ranguel Caputo. Como hecho anecdótico, algo que pinta la vocación temprana del Dr. Tagliazuki, quería destacar que cuando era muy joven y aún estudiaba en la escuela secundaria, integró dos equipos que representaron a la Argentina en las Olimpiadas Internacionales de Química en los años 98 y 99. Por lo tanto, estamos muy honrados de que le haya sido concedido este premio, que destaca su impresionante labor, y estamos listos para escuchar su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por la introducción. Les voy a montar entonces... Voy a empezar, me parece que lo correcto es empezar con los agradecimientos. Hay muchísima gente que quiero agradecer. Primero que nada, por supuesto, a la Academia Nacional de Ciencias por el premio. Es realmente para mí un honor inmenso recibirlo. Y en segundo lugar, también a las instituciones a las que pertenezco, al Departamento de Química y Organística, Analítica y Química Física, y al IKIMAE, que bueno, ellos fueron también los que me postularon y los que también hicieron que este trabajo sea posible. Después, en tercer lugar, quería agradecer a mi grupo de trabajo, a la gente, como dijeron por ahí, esto es una empresa colectiva y todo lo que hacemos se puede hacer porque los chicos trabajan. Entonces, bueno, al grupo de trabajo, becarios, doctorales, postdoctorales y estudiantes. Y a un grupo de colaboradores muy valiosos que tengo tanto en la Argentina como en el exterior. Y bueno, también por supuesto a las agencias nacionales que nos financian. Acá puse una fotito muy actual de nuestro grupo de trabajo. Me hubiese gustado tener una comiendo asado, pero bueno, no tenemos la suerte. Bueno, un poco, entonces, mi plan es contaros algún ejemplo de las cosas que hacemos en el grupo, para más o menos tratar de darles una idea de qué tipo de cosas trabajamos y cómo las hacemos. Como el grupo se llama grupo de materiales blandos, y una definición formal de materiales blandos serían materiales que pueden cambiar sus propiedades y su estructura en respuesta a un estímulo débil, puede ser un estímulo químico o un estímulo físico. Es más fácil pensarlo en términos de qué sistemas son ejemplos de materiales blandos, por ejemplo, polímeros, coloides, geles, cristales líquidos. Y acá puse una cita de Pierre Schultz de Gens, premio Nobel de Física, que acunió el término materia blanda, que decía de alguna forma que también se lo llamaba fluidos complejos, pero que era un nombre que tendía a desanimar a la gente, entonces acunió el término materia blanda. De alguna forma esto también muestra que, si bien uno usa estos términos, esto es algo que existe hace mucho tiempo, y ahora tal vez está un poco más de moda, pero son sistemas que se estudiaron hace mucho. Bueno, en términos de sistemas que estudiamos en el grupo, hacemos un énfasis sobre todo en sistemas auto-esamblados, es decir, sistemas que se auto-organizan, se auto-esamblan, por ejemplo, nanopartículas, auto-esamblado de polímeros, y hoy elegí, para contarles un poco el trabajo que estamos haciendo en el auto-esamblado de anfifilos. Entonces, yendo a este tema, ¿qué es un anfifilo? Bueno, un anfifilo es una molécula que tiene dos partes, una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, como su nombre lo indica, la cabeza hidrofílica atrae el agua, la cola hidrofóbica repele el agua, entonces cuando estas moléculas están en una solución acuosa, lo que tratan de hacer es juntar las colas hidrofóbicas, y entonces se auto-organizan. Un ejemplo típico es el jabón, las moléculas que integran el jabón naceré. El sistema más conocido posiblemente son las miseras esféricas, pero hay muchos otros tipos de estructuras auto-organizadas que los anfifilos pueden formar, por ejemplo, fibras o bicapas, las bicapas incluso se pueden curvar formando otras estructuras, como tubos o vesículas, y hoy les voy a contar otros tipos de estructuras más que cuadras más. Bueno, en particular, los anfifilos que a nosotros nos interesan son los péptidos anfifilos, ahora en un segundo les voy a contar por qué nos interesan los anfifilos, pero déjenme mostrarles qué son. Son moléculas que tienen una cola alquílica, que es básicamente la cola hidrofóbica, uno podría pensar esto como material graso, que repele el agua, y una cabeza bastante grande formada por aminoácidos, es decir, una cabeza peptídica, que generalmente tiene dos regiones, una región que forma gases de hidrógeno, o láminas beta, que es bastante cohesiva, y después una cabeza terminal con grupos cargados, o mejor dicho, cargables, que pueden tener carga en solución. Esta región, la región intermedia, es optativa, a veces está, a veces no está, la región terminal está siempre, es lo que le hace un día a la luz. Bueno, el motivo por el cual empezamos a trabajar en esto es por una colaboración con el grupo de investigador argentino en el exterior, Martín Conda, que, bueno, yo lo conozco hace mucho, de hecho fuimos a la escuela secundaria juntos, pero hace tres años más o menos empezamos a colaborar en el estudio de estas moléculas, los pétidos alfifí, y los Martín es un químico orgánico y medicinal, entonces él sintetiza estas moléculas, estudia propiedades biológicas, como por ejemplo la acción antimicrobiana. Y bueno, nosotros somos físico-químicos, entonces podemos complementar muy bien los trabajos de ambos. Acá en estas tablas les muestro unos experimentos resumidos que se hicieron en su grupo. Acá cada una de estas filas que dice PA es un pétido alfifilo distinto, o sea, son 16 estructuras distintas, que no las voy a mostrar. Y básicamente, acá en morfología, es el tipo de estructura que forman, algunos forman micelas, otros forman fibras. Y también está incluida información sobre su activente y microbiana, acá por ejemplo, estos son distintos tipos de bacterias, que se hace hasta filococcus, ese es estericiacol y ese siguiendo. Y cuanto más chico es este número que aparece acá, más activo es el compuesto como antimicrobiana. Acá lo que nos llamó la atención en un principio es hacernos la pregunta, bueno, pero ¿por qué algunas estructuras forman celas y otras fibras y otras forman cintas o estructuras tipo de estampa? Entonces lo que propusimos hacer fue un estudio modelado. No voy a entrar en mucho grado de detalle del tipo de modelado que hacemos. No hacemos simulaciones, sino hacemos una teoría basada en la mecánica estadística. Acá puse una ecuación que no voy a explicar demasiado, pero vean que tiene básicamente un montón de interacciones dentro de esta ecuación. Y lo que nos permite es obtener la estructura y la termodinámica de equilibrio del sistema. Y como tenemos termodinámica, podemos decir, bueno, ¿cuál es la estructura más estable? ¿Es la micela, es la fibra, es la lamina? Entonces, usando esta herramienta, lo primero que hicimos fue un trabajo muy... tratamos de hacer un trabajo sistemático, pero en un modelo muy simple para entender un poquito cómo venía la mano. Entonces armamos un modelo de anfifilos tribloque, que tienen básicamente los tres bloques que les comenté recién, la cola, el linker y la cabeza, pero es muy genérico, no tiene detalle molecular, no estamos modelando un anfifilo en particular. y básicamente cada uno de estos bloques difieren entre sí en las interacciones consigo mismo y con los otros bloques. Y entonces lo que vimos fue que básicamente el largo de cada uno de estos segmentos, acá en este gráfico muestro el largo, por ejemplo, de los segmentos linker contra el largo de los segmentos de la cola, el largo de cada uno de estos segmentos determina qué estructura se va a formar. Por ejemplo, M son micelas, F son fibras y L son laminas. Y si bien, como les decía, esto no apuntaba a modelar ninguna molécula en particular, sí hay un acuerdo bastante bueno con los experimentos en forma cualitativa. O después que hicimos eso, lo que quisimos hacer fue, sí, ahora sí, modelar en particular algunos de estos anfifilos que nos interesaban porque tenían propiedades antilitrovianas. Entonces tomamos en particular este, por ejemplo, que lo que tiene acá es un grupo terminal de disina con un grupo cargado positivo, que en realidad es un grupo que puede estar su carga depende del pH, a pHs ácidos está cargado positivo, pero a pHs básicos es neutro, o sea que uno con el pH puede regular la carga. Y por otro lado, siempre que uno tiene interacciones electrostáticas, es interesante ver qué pasa con la concentración de sal, porque la sal en solución apantalla las cargas. Entonces hicimos un estudio teórico, ahora sí con un modelo un poco más refinado para tratar de modelar este sistema en particular, y obtuvimos este diagrama de morfología, básicamente lo que se observa es una tensión fibra-micela que depende solamente del pH a un pH más o menos de 9.2.5. Bueno, con esta predicción fuimos y Martín preparó la molécula, hicimos mediciones de microscopía, acá hay mediciones a pH 7.9 y mediciones a pH 10, y bueno, las imágenes de arriba son microscopía electrónica, las de abajo son microscopía de fuerza atómica, y lo que se ven acá, bueno, la foto de carrera es un poco difícil de ver, pero se ve bien en este caso en la microscopía de fuerza atómica, estos puntitos son micelas, o sea que a pH 8 efectivamente tenemos micelas, y a pH 10 se ve muy bien que tenemos fibras. Y bueno, esto lo hicimos más sistemático, también vimos el efecto de la fuerza iónica, en general, no voy a decir que da perfecto las predicciones que tenemos, pero dan muy bien, y lo tenemos para varios sistemas, así que estamos bastante contentos con el modelo que tenemos. Otra cosa que observamos haciendo experimentos fue que para otra familia de estas moléculas pétnico-fifillos ocurría algo bastante interesante, estas estructuras en particular formaban cintas planas, pero las cintas no eran en realidad completamente planas, sino que eran torcidas, formaban una forma de tirlabuzón, acá les voy a mostrar en detalle una imagen de microscopía electrónica y esto es lo que se ve, en realidad esto lo tienen que imaginar como es una proyección del objeto tridimensional, y haciendo una análisis de esto encontramos que el objeto tridimensional en sí es lo que se conoce como un helicoide, y entonces un poco nos interesó hacer la pregunta de bueno, ¿por qué no se forma algo plano si no se forma algo que tiene forma helicoide? Había algunas hipótesis en literatura que tenían que ver con la claridad de las moléculas, que básicamente una molécula es giral cuando no se puede superponer con su imagen en un espejo, y eso vimos que también tenía una cierta importancia en las moléculas que nosotros estamos buscando, pero había una pregunta abierta respecto a este tipo de cosas que también se habían, este tipo de estructuras se habían observado previamente, y la pregunta abierta tenía que ver con el rol de las interacciones electrostáticas, porque como les comenté recién, estas moléculas se caracterizan por tener una cabeza cargada, y entonces hicimos un modelo también muy básico, tratando de ir a lo más simple que se podía hacer, que era una cinta en solución, y a esa cinta uno le puede predecir la energía, la energía libre, y graficarla en función del periodo con el cual, el periodo del helicóide, y compararla con la cinta completamente, la que sería la cinta plana, que sería en este caso el flat limit, la línea punteada, entonces todo lo que está abajo de esta cinta plana es más estable que la cinta plana, entonces por lo tanto lo que mostramos con esto es que la electroestética favorece a la formación del helicóide, acá había un poco de discusión en literatura si favorecía o desfavorecía, lo notable de todo esto es que también hicimos otras estructuras como por ejemplo hélices o estas otras estructuras donde tenemos digamos ondulaciones en una dirección o en la otra, y en estos casos siempre observamos que estas estructuras son menos estables que la cinta plana, así que de alguna forma con esto contestamos un poco las preguntas que había en literatura sobre el efecto de las interacciones electrostáticas. Y bueno, para terminar les voy a contar algo que es algo que realmente desgraciadamente quedó un poco truncado por la pandemia, son experimentos, en mi grupo como les comenté recién hacemos generalmente la mayor parte de las cosas que hacemos son de modelado pero también hacemos trabajo experimental algo por nuestra cuenta algo en colaboración con otros grupos y esto en particular se basaba yo cuando tuvimos este resultado una cosa que me gustaba era que no podía controlar con el pH la estructura y una cosa que no les conté es que cuando uno tiene micelas lo que se obtiene es una solución pero cuando tienen fibras las fibras se empiezan a a enredar entre sí y lo que se obtiene es un gel se obtiene algo que no fluya entonces cuando tuvimos este resultado se nos ocurrió tratar de usar este cambio de pH pero hacerlo local ¿qué quiere decir con esto? la idea acá es hacer un cambio local de pH y depositar el gel en una superficie y la forma de hacerlo bueno yo tengo hice mi doctorado en electroquímica y es algo que la electroquímica es algo que siempre cuando puedo vuelvo a la electroquímica y ahí mediante la aplicación de un potencial de reducción en un electrodo uno puede generar un cambio de pH solo en la superficie entonces si uno se para acá por ejemplo un pH justo abajo de la transición y hace este experimento lo que hace es alcaminizar la solución cerca de la superficie y deposita un gel solo en la superficie y acá hay uno de los pocos experimentos que logramos hacer antes de la pandemia para mostrar que esto funciona acá se observa el gel hicimos también una microscopía para ver de qué estaban compuestos y se vean unas fibras o sea que creemos que esto está funcionando y esto es algo que queremos hacer un poco la motivación de esto es que como tenemos una idea de que estas moléculas tienen activa antimicrobiana nuestra idea es poder depositar estos geles por ejemplo en instrumentos quirúrgicos o en implantes y que demuestre tener alguna activa antimicrobiana ahí o sea para eso falta muchísimo pero es el objetivo a largo plazo que tenemos y lo lindo de todo esto es que surgió de un estudio muy básico de modelado sobre estos sistemas bueno con esto voy a concluir o sea las conclusiones generales más que nada lo que quería era mostrarles qué hacíamos en el grupo en términos de sistemas y de métodos los agradecimientos ya los hice así que solamente me resta y agradecerles a ustedes por su atención muchas gracias 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 por ver el video